Ahí le va pues, compa José Manuel Reyes, hasta Chicago viejo, y no le afloje la pruma, ahí viene este temita llamado, mi presente más bonito, échale pues. Traigo ganas de tomar, esta vez no es más de amor, hoy quisiera festejar, que por fin se me cumplió, aquel sueño que de niño, en mi mente se metió, he fallado, he tropezado, nada es fácil en la vida, los errores me enseñaron, a buscar una salida, la pobreza me obligó, a nadar hacia la orilla. Hoy que suenen los hielitos, salpicados de whisky, con amigos y mujeres, todo lo que necesito, mi pasado ya no duele, mi presente es más bonito. Me ha juzgado mucha gente, que se que olvide quien soy, porque me ven diferente, la envidia es su única opción, tengo los pies en la tierra, y sé para donde voy, he fallado, he tropezado, nada es fácil en la vida, los errores me enseñaron, a buscar una salida, la pobreza me obligó, a nadar hacia la orilla. Hoy que suenen los hielitos, salpicados de whisky, con amigos y mujeres, todo lo que necesito, mi pasado ya no duele, mi presente es más bonito. Hoy que suenen los hielitos, salpicados de whisky, con amigos y mujeres, todo lo que necesito, mi pasado ya no duele, mi presente es más bonito. Ahí quedamos, saludazos viejos, hasta Chicago Puro Nueva Edición